Los mujeres, todos los hombres se enojaron y de nuevo volviendo a Habana, calcula. Oye, pero la propósito de eso, que yo pido casi salir bien. Que yo pido casi salir bien. ¿Por qué? Porque yo pido que ha andado mal, está con el rey, con el toque, va a traer la cocina, no sé. Por culo. Por culo. Por culo. Por culo. Por culo. Teh. Si, apagar. Latinos dalero. Teh. Uf, con lolz! No tienen papel. Segunda.